Yo quiero saber de ti Porque ya hace mucho tiempo De que sucedió el momento que me burlara de ti Yo quiero saber de ti Porque todavía me acuerdo De aquel daño tan inmenso que te hiciera aquella tarde Cuando yo te conocí Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver No te dejo de querer Puedes de comprender Que quiero volver, volver Yo quiero saber de ti Saber cómo lo has pasado Cuando te habrán humillado Si te han hecho sufrir Yo quiero saber de ti Pa' que recordemos juntos Pa' que recordemos juntos Esos felices minutos que hace apenas unos meses Yo pasara junto a ti Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día Pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver No te dejo de querer No te dejo de querer Tú debes de comprender Que quiero volverte a ver No te dejo de querer Ese amor prestado Que me diste un día Me salió tan caro Me salió tan caro Tener tu alegría Aquellas promesas Se las llevó el viento Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Se volvió lamento Ese amor prestado Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño Aunque lo supiera Aunque comprendiera Que solo fue un sueño Como un amuleto Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Ese amor prestado Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Cual si fuera el dueño Aunque lo he guardado Aunque lo he guardado Aunque lo he guardado Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Ese amor tan lindo Ese amor prestado Aquí se ha quedado Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Aquí lo he guardado Ya que tú me declaras la guerra y te empeñas en ver mi derrota Te daré una batalla sin teregua y si pierdo al final no me importa Pero en cambio si yo te venciera como el pez morirás por la boca Tú tenías un pasado muy negro que tapé con mi nombre y amores Pero entonces si mal no recuerdo perdoné no sé cuántos errores Que te largues por celos lo acepto pero no que me dejes por pobre Donde puedes estar que más valgas y que goces igual que conmigo Yo tapé tus historias amargas pero si hoy te me largas las digo Yo jamás te oculté mis pobrezas y aceptaste vivir a mi modo Dios fue pobre al pasar por la tierra y hoy no más es el amo de todo No está en mí la ambición de riqueza ni tu amor ni en el precio del oro Donde puedes estar que más valgas y que goces igual que conmigo Yo tapé tus historias amargas pero si hoy te me largas las digo No está en mí la ambición de riqueza ni tu amor ni en el precio del oro Y nuestro amor ha de durar lo que tú quieras lo que yo quiera Y nada más será el mejor ya lo verás Porque te quiero porque te quiero porque me quieres y es la verdad Será la dicha, será la vida, serán suspiros del corazón que yo guardo en mí Y nuestro amor ha de durar toda la vida, vidita mía, ya lo verás Sí Será la dicha, será la vida, serán suspiros del corazón que yo guardo en mí. Y nuestro amor sí va a durar, ya no hay rencores, tan solo amores y nada más. Amores y nada más. Amores y nada más. Para invitarte, pero esta vez como amigos te invito a salir conmigo y tomarnos un café. Perdona si me atreví a molestarte. Pero es que yo necesito hablar contigo un ratito, después te digo de qué. Te prometo que jamás vuelvo a enfadarte. Si en un tiempo nos quisimos y después nos ofendimos, para qué hablar de los dos. Hablamos de tu futuro, me prometes nunca odiarme. Te doy un beso de amigos y nos decimos adiós. Aunque yo sienta que muero, porque todavía te quiero, pero ese ya es mi problema. Pero si vienes conmigo y quedamos como amigos, es más liviana mi pena. Por eso es que yo te pido, como pide un moribundo, su última voluntad. Que nos veamos un ratito, me das un beso de amigos. Aunque yo siento que muero, porque todavía te quiero. Pero ese ya es mi problema, pero ese ya es mi problema. Pero si vienes conmigo y quedamos como amigos, es más liviana mi pena. Por eso es que yo te pido, como pide un moribundo, su última voluntad. Que nos veamos un ratito, me das un beso de amigos. Que me quedo y tú te vas. Que me quedo y tú te vas. Que me quedo y tú. Oro. Mira, Rigoberto, devuélvete el bragao, oro Con la sonrisa casi perdida, se ve un chaval con un capote al hombro Lleva enredados todos sus sueños, y entre paroles van caminando Es corto de años el tal Mosete, pero ya piensa como figura Mira en su mente, llena la plaza, de escañetarse por su finura Entre los soles y lances finos Siente torearlo por caoneras Con mucho largo saca el aplauso y se despide por revoleras Cambio de tercio y con la mureta, sale a la arena con de trinchera Variados pases con la franela, esto con aso y el toro rueda De premio tiene rabo y orejas Y hay mil sombreros sobre la arena Sale hasta en hombros de aquella plaza Y entre los soles y entre los soles Y hay mil sombreros Bravo chaval Bravo chaval, bravo novillero Yo sé que llevas ahí en tu entraña Toda la fuerza de un gran torero Que guarda firme una esperanza Que un día la suerte te lo permita pisar la arena del mejor ruedo Con traje de dulces, de seda y de oro Y en tu capote nuestra morena Y ver con garbo que has indultado De aquella plaza al toro noble Entre los soles y lances finos Siente torearlo por caoneras Con mucho garbo saca el aplauso Y se despide por revoleras Cambio de tercio y con la muleta Salí a la arena con de trinchera Variados pases con la franela Estoconazo y el toro rueda De premio tiene rabo y orejas Y hay mil sombreros sobre la arena Salí hasta en hombros de aquella plaza Y entre los soles ¡Ay, despierta! ¡Ay, despierta! Que bonita es la vida de un pobre Cuando aprende a decir lo que siente Ni del mismo demonio se esconde Y pelea con las penas de frente Cuesta mucho trabajo ser hombre Y más cuesta ser hombre sincero Con millones se quita lo pobre Pero el don no lo compra el dinero En el mundo no hay nada completo Cuando hay hambre no tienes comida Si con plata complaces tu cuerpo No te falta en el alma una herida Cuando un pobre se muere agradece Se dibuja ternura en su rostro Solo al rico le asusta la muerte Al dejar su fortuna para otro No es mi tope ni siento amargura Yo he tenido de todo en la vida Y palabra que mi gran fortuna Fue mi padre y mi madre querida En el mundo no hay nada completo Cuando hay hambre no tienes comida Si con plata complaces tu cuerpo No te falta en el alma una herida Tápame los ojos cariño sagrado Para que no sepa que rumbo has tomado Porque si me entero por donde te fuiste Yo te lo aseguro que voy a seguirte Quítame la vida un cariño sagrado Pero que sea pronto no quiero sentirlo Porque si me muero Porque si me muero si sigo con vida Yo voy a buscarte y decirte que te amo No me pidas nunca que deje de amarte Que no ves que vivo soñando en tenerte Vete por la noche mientras que yo duermo Para que no vea que rumbo tomaste Quítame la vida un cariño sagrado Pero que sea pronto no quiero sentirlo Porque si me muero si sigo con vida Yo voy a buscarte y decirte que te amo Y ay Carlos no te fijes Pues ay como dice el dicho Ojos que no ven corazón que no siente Quítame la vida un cariño sagrado Quítame la vida un cariño sagrado Pero que sea pronto no quiero sentirlo Porque si me muero si sigo con vida Yo voy a buscarte y decirte que te amo Tápame los ojos cariño sagrado A esa yegua palomina retobola Y de ojos verdes yo le doy A echar un piar Y aunque en este rumbo dicen Que ando aprendiendo a ser charro Yo la tengo que avanzar Tiene un porte elegantioso Y un andar muy cadencioso Siempre me hace suspirar Cuando la miro se crece Se compone y me entristece Que me haga desesperar Ay Dios eterno Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina Como le digo a esa indina No se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes Ya se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo Y en las noches ya ni duermo Me la paso Solo el puro sufrir A mi yegua palomina A mi yegua palomina Yo la quiero por Catrina Por rebelde Y de buen ver Por grandota y por ladina Porque esté hecha a mi medida Pronto será mi mujer Ay Dios eterno Solo pido que me hagas un favor Que mi yegua palomina Como le digo a esa indina Como le digo a esa indina No se tarde en entregarme su amor Sus ojos verdes Ya se clavaron tan dentro de mí Que si no los veo me enfermo Y en las noches ya ni duermo Me la paso En puro sufrir Esta carta Que acorta la distancia Es para decirte a ti Lo mucho que te quiero Y lo mucho que te extraño En mis noches Veo en mi oscuro cielo Tu imagen junto a mí Ya regresa No aumentes más mis penas Hay tantas cosas buenas Y tú lejos de mí Ya me imagino Mirando este papel Tus verdes ojos Y me imagino Besando este papel Tu boca roja Y me obsesiono Con unas ansias locas De poder estar contigo En esta carta Ya me imagino Ya me imagino Mirando este papel Tus verdes ojos Y me imagino Y me imagino Besando este papel Tu boca roja Y me obsesiono Con unas ansias locas De poder estar contigo En esta carta Te esperabas Que yo te dijera Te maldigo Te maldigo Por lo que me hiciste Pero en vez De ofenderte Quisiera Platicarte Que vivo muy triste Que la vida Sin tus malos modos No la puedo seguir Soportando Que aunque riñas Conmigo por todo Diariamente Te estoy extrañando Esperabas Esperabas Que te maldijera Que yo te ofendiera Que hablara lo peor Pero en vez De ofender Te confieso Que extraño Tus besos Que extraño Tu amor Porque te amo Convierto en mi pecho Tus maldades En buenas Facciones Lo que hiciste Te lo doy Por bien hecho Y me olvido De las maldiciones Cómo quieres Que yo te maldiga Si te quise Y te sigo queriendo Al contrario Que Dios te bendiga Todo el tiempo Todo el tiempo Que sigas Viviendo Esperabas Que te maldijera Que yo te ofendiera Que hablara lo peor Pero en vez De ofender Te confieso Que extraño Tus besos Y que extraño Quiero tu amor